Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mis pequeños Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Proclama mi alma Proclama mi alma La hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Deriva del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de pieles Y a los ricos nos despide vacías Con fuerza Proclama mi alma Proclama mi alma Con más fuerza Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma María Que se escuchen esas palmas hasta el cielo Una bulla para Cristo Auxilia a Israel Auxilia a Israel en su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Proclama mi alma 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 Música Un fuerte aplauso para nuestra madre del cielo